Y también le quería pedir una reflexión sobre algo más banal, pero bueno, que mantiene el país en vilo, sobre el choque entre Madrid y Barça, sobre la tensión que ha habido estos últimos días, sobre la actitud del entrenador del Madrid, la aparente falta de deportividad en el partido, bueno, lo que está en la calle. Usted del Madrid no es, ¿no? No. ¿Qué opinión tiene, vaya? Gracias. No, me parecía notar un pequeño sesgo en la pregunta, pero no... Seguramente es porque yo soy madridista. Primera cuestión, vamos a ver. Tenemos una discrepancia con Cataluña y con alguna otra comunidad autónoma sobre el fondo de competitividad. Y hemos explicado una y otra vez por qué se adelantó ese fondo en el año 2009, en el 2010, pero no podemos hacerlo en el 2011, porque hay una ley y el Gobierno cumple la ley. A partir de ahí hay una discrepancia, las comunidades autónomas quieren que se les adelante el fondo, probablemente, sencillamente, por tener más recursos. Y el Estado dice que no, porque la ley no lo permite. Esa es la discrepancia. Yo creo que esa discrepancia que existe deberíamos tratar de no llevarla a las cifras de déficit y de no llevarla al principio que hemos acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no es otro, que España va a cumplir sus objetivos de déficit. Y sobre esto me parece que, más allá de las declaraciones que usted me comenta, en general ha habido un acuerdo. Desde luego lo ha habido en el Consejo e incluye al consejero de Cataluña. Tenemos un objetivo de déficit que, reitero una vez más, vamos a cumplir. Que vamos a cumplir. Y es verdad que hay una discrepancia sobre financiación autonómica, que tendremos que ver cómo solucionamos, pero yo le digo que hemos cumplido la ley y estamos cumpliendo la ley. Es más, le digo una cosa que creo que conviene que se sepa. Hay un nuevo sistema de financiación autonómica que aprobamos hace dos años. No todos, ¿eh? Hay partidos políticos que no lo aprobaron. Por cierto, los que ahora seguramente más reclaman que se cumpla son los que más patearon contra el partido, contra el... Fíjese ya dónde estoy. Contra el sistema de financiación. Y, en fin, dicho esto, este nuevo sistema de financiación ha puesto a disposición de las comunidades autónomas 11.000 millones de euros más. Por tanto, me gustaría partir de un principio en el que todos podemos estar de acuerdo. Y es que el Estado ha hecho un esfuerzo enorme desde el punto de vista financiero para que las comunidades autónomas tengan más recursos. Y eso afecta a Cataluña. Son más de 2.000 millones. Partamos de ese principio. Porque si no admitimos eso, pues claro, uno puede hacer acusaciones gratuitas, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo desde el Estado para financiar mejor las comunidades autónomas. 11.000 millones de euros. Y ahora es verdad que hay quien dice que... Es una discusión que admito que se puede dar. Pero lo que no debemos discutir, creo yo, ni debemos entrar a discutir es el déficit. Eso no, porque eso creo que tendría un efecto muy nocivo para las cuentas públicas, para la economía española y, por tanto, también para la catalana. Sobre el segundo tema. Prefiero hablar de fútbol que de lo que pasa después de los partidos de fútbol. Si me hubiera hecho usted una pregunta sobre las tácticas y estrategias, me hubiera permitido expandirme sobre... Demasiado tarde. Pero lo otro, pues... Yo soy, como dije, amante del deporte y me gusta. El deporte se juega adentro. Y le prefiero ahí, ¿sabes? Lo que pasa afuera me interesa adentro. Esta intensidad como usted no... Es verdad que debía ser el único que aprobaba, pero he suspendido muchas veces. O sea, que no me encuentro más incómodo que hace seis meses, o nueve o doce, no, no... Y creo que esto tiene el valor que tiene, se lo decía antes a... Quien piense que las notas de los políticos se mueven... Mírelos, tienen criterios bien distintos. Y si uno lo piensa bien, pues encontrará razones. Pero no... Nada que ver con eso que usted me dice. Más bien tiene que ver, yo creo, con otras cuestiones que usted indirectamente ha apuntado. Entonces, eso es seguro. En otras palabras, vaya usted a las tripas de la encuesta, mire a ver lo que me dan los votantes del PSOE, lo que me dan los del PP, compare, y ya verá cómo voy a encontrar una justificación mucho más fácil de entender que la que usted hacía.